La verdad que para nosotros es una satisfacción contar con profesores como Jesús Alonso, Miguel Ángel Rodríguez, Dionisio Rodríguez, que está por aquí. Y por eso la verdad creo que es un gran acierto hacer una jornada de esta naturaleza y además por segundo año consecutivo con un éxito que creo que es bastante bueno de participación por su parte. Ya saben que las actividades están organizadas a lo largo de toda la semana y tenemos un plantel de ponentes en cada uno de los días con diversos temas de especialización. Sin más, simplemente darles las gracias por confiar en nosotros para participar en esta Fashion Week y desear que su participación y su intervención sea lo más provechosa posible. Ahora cedo la palabra a mi compañero Jesús Alonso, que luego ya se encargará de ir repartiendo turnos. Por lo demás, damos inaugurada la semana y insisto, desearles lo mejor. Que agradezco. Hoy tenemos dentro del programa de la Fashion Week, tenemos prevista la sesión en la que vamos a tratar el tema de diseñadores de mora y la industria del sector. Este es un... a mí me resulta una sesión apasionante porque podemos aunar tanto lo que es hablar de la creatividad, las dificultades que se encuentran los profesionales para desarrollar la creatividad, pero también la parte de la emprendedudía, ¿no? O sea, cómo poder canalizar esta creatividad en un proyecto profesional, ¿no? Y yo creo que son muchísimos los casos de éxito que tenemos aquí en las islas, también a nivel nacional. Y yo creo que a veces resulta interesante tener un fórum en el que en un momento dado podamos interactuar con emprendedores, personas que están trabajando en esta línea y un poco aprender de sus experiencias, ¿no? O sea, no solo conocernos, sino también hablar de nuestra experiencia, nuestras dificultades, cómo hemos ido superando estas dificultades. Y, bueno, hoy tenemos la suerte un poco de contar con distintos representantes de lo que es la asociación Pasión y Diseño, ¿no? Esta asociación está formada por 10 diseñadores, está ubicada en Telde, acumula muchos años en el ámbito del diseño y si tuvimos que definirlo podríamos hablar de diseñadores y creadores que saben fusionar su pasión con el diseño en todos sus proyectos, ¿no? Eso podría ser una definición. Hoy tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a María López y a Miguelina Rodríguez, las cuales nos van a contar, vamos a intentar hacer una sesión en la que no sea simplemente que ellas nos cuenten su experiencia, sino a través de, y vamos desarrollando distintas temáticas, pero que se sientan libres, ¿no? Y yo creo que sería lo deseable que participen preguntando, compartiendo experiencias y un poco distintos enfoques para entre todo enriquecernos un poco y aprender, ¿no? Aprender y caminar en este campo, ¿no? Yo un poco, hablando de la asociación Pasión y Diseño, cada uno de los distintos diseñadores tienen diferentes marcas, ¿no? En las que desarrollan moda alternativa, moda sostenible, utilizan materiales alternativos de los que después ya ellos nos van a contar sus experiencias, ¿no? O sea, también su experiencia en los talleres de tendencia, de patronaje y sobre todo el tema de escaparatismo, ¿no? Que a veces se me elian con estos conceptos, ¿no? Entonces yo un poco me gustaría ir presentando a cada uno de los diseñadores y un poco nos podrían hablar de sus orígenes profesionales, ¿no? ¿Cómo fue, en qué momento decidieron comenzar con esta actividad? ¿Las dificultades? ¿Cómo lo enfocaron, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo fueron esos inicios, Miguelina? Bueno, hola, buenas tardes. ¿Soy Miguelina? Sí, hola, soy Miguelina. Es un honor estar aquí, compartir este ratito con ustedes y gracias por invitarme a que lo organice. Pues yo, en principio, he vivido en mi infancia siempre rodeada de mi familia, que le gustaba mucho la moda. Pero, ¿qué pasa? En el momento en que a mí me gustaba y ellos me realizaban cosas que yo quería, pues en ese momento a mí no se me... Las cualidades esas no se me fomentaron. Era un momento que teníamos que estudiar. Y entonces, ¿qué pasa? Yo, a lo largo de mi vida, pues vine a estudiar en la Escuela de Arte con 38 años. Y entonces fue cuando empecé a estudiar indumentaria en la Escuela de Arte de aquí de Gran Canaria. Y creé una marca y entonces pues estoy trabajando un poco dentro de ella. La marca se llama Chacho Chacha y siempre es una ropa muy cómoda, con mucho color y súper elegante, súper bien. Un poco así que sea más cómoda y eso. Si nos puedes comentar, Eva, también tú... Sí, yo se llama María y mi profesión también estudié en la Escuela de Arte y estudié decoración, diseño de interiores. Y al especializarme en decoración comercial me vi muy involucrada en la moda. Entonces empecé a hacer diseño de moda, primero con talleres y después en cursos privados. Nunca fui a indumentar ni en un curso rodeado. Pero la forma de salir adelante y poder tener mi marca fue haciendo los cursos y participando en pasarelas. Que ahora os explicamos la forma, si os interesa, de salir adelante con vuestra marca es crear colecciones y patinas. Pues yo, el mundo de la moda, empecé muy bien porque soy modelo, ¿no? Empecé con 13 años siendo modelo. De ahí he estado relacionada mucho con diseñadores, ¿no? Y la verdad es que siendo modelo, o sea, he aprendido un montón de diseñadores y al haber visto cómo trabajaban, cómo creaban, pues en ese aspecto me inspiré y dije, ¿por qué no puedo ser modelo y estar enseñadora? En ese viaje conocí a Gina y entablamos una amistad y los dos coincidimos en que teníamos la misma idea de cómo cambiar un poco esa visión de la moda que se tiene en África. Es decir, nosotros utilizamos las telas africanas, pero hacemos diseños de moda de corte europeo y americano. Entonces, pues nada, a partir de ahí hemos empezado a crear ropa, complementos, calzados y ahí viene de ahí la inspiración. Los emprendedores, ¿no? Emprendedores que desde nuestro ámbito local van creciendo, ¿no? Y yo creo que fruto de todos sus consejos, sus experiencias, pues en un momento dado, pues pueden animar, ¿no? Y ser elementos tractores para quien se inicia en este campo, ¿no? Que yo creo que, me imagino que un sentimiento común es el hecho de iniciar, ¿no? O sea, tomar la decisión. Voy, tengo que elegir, ¿no? O sea, tengo que sacrificar una profesión, una actividad. Y en un momento dado tengo que elegir y apostar por esto, ¿no? Y como yo creo que todas las claves de léxico implica sacrificio, mucho esfuerzo, ¿no? Costancia, perseverancia, ¿no? Yo no quiero estereotipar, ni generalizar, ni insultar a nadie, que Dios me libre. Y yo me dedico a ser moda africana. Es decir, no porque algo esté estereotipado de una manera, no piensen que no se pueden dedicar a eso. Si tienen un sueño, una idea, una meta, pues persíganla e intenten conseguirla. Por mucho que les digan, no, es que tú no eres africano, no puedes ser moda africana. Es que tú no eres... no conoces bien la cultura. No dejen nunca que les digan eso porque si ustedes de verdad tienen una pasión, pues yo les animaría a que la persiguieran, ¿no? ¿Apoyándolo? No, pero en Canaria Fashion Week, o sea, aglutinarlo todo, toda la industria del sector, la moda, el diseño, en una gran unidad y darle un nombre como ya le dan otras ciudades como Milán, París, Nueva York. ¿Cómo deberían esta unidad así para potenciar la industria del sector en Canaria? Sería ideal poder tener una aquí. Si quieres que quede bien, es mucho presupuesto lo que se necesita. Sí. Bueno, yo quería preguntarles cuál es la relación con los fotógrafos. Si hay que pedir, cuando hacen una pasarela, si cualquier persona, sea fotógrafo, sea amateur, puede ir y hacer fotos o tiene que pedir alguna autorización, se tiene que presentar a ustedes o cómo funciona el tema ese un poco, porque la verdad es que no tengo ni idea. Tengo curiosidad por saberlo. Eso depende, bueno, depende del evento en sí, pero solamente amateur. También, bueno, claro. También hay asociación de fotógrafos y en el caso que yo he tenido que participar, siempre firmas, pues un compromiso y las fotos son del fotógrafo, a no ser que las compres. No, en la línea de lo que decía Michael, vamos, que de verdad yo particularmente he hecho mucho de menos de identificar una moda como Canaria, ¿no? Entonces, a lo mejor unificando todo, vamos, todos los recursos se podría llegar, incluso muchas veces, decía Iván, de los cocineros, ¿me entiendes? Pero es que los cocineros aquí en Canaria están en el mismo cuento. Dice, quiero usar hidrógeno líquido, ¿dónde lo consigo, no? Entonces, por ahí van los tiros, pienso, de que a veces desean hacer un diseño con un determinado tejido y ese tejido no existe, pero sí se podría fabricar, ¿no? Entonces, yo creo que la cosa habría que tomarla desde el origen, ¿no? Vamos, que Cataluña misma presumía de testil y un día me dijo a mí una persona de Cataluña, dice, no fue de Chiripa, digo, ¿cómo de Chiripa? Dice, sí, pasó un barco inglés por aquí y resulta de que traían unos tejidos y venían buscando vino y cambiaron los tejidos por vino. Al siguiente año pasó el barco otra vez, estamos hablando de siglos atrás, ¿no? Y al final dijo, no, tú me traes las máquinas y el tejido, ¿eh? Y ya yo lo hago aquí, si quiere y vino, si no, no hay vino. Entonces, quiero decir que había que coger el tema desde el origen, tener nuestra propia maquinaria para hacer esos tejidos. Una persona me decía también a mí que qué hacía con la lana, que tenía mucha lana. Escuchándoles yo no les conocía y me llamaba la atención que en ninguna de las preguntas han hablado de o han manifestado una preocupación por la comercialización de sus productos. Hablan mucho del diseño, pero no hablan de comercialización. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Tú pasas a Marrakech, pasas por allí y te compras una camisa hecha allí. Aquí tenemos millones de turistas y nadie depende de nuestra moda, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión, cuál es su estrategia para comercializar sus productos? ¿La tienen o no la tienen? ¿le interesa? Entonces, si pueden comentar algo al respecto. Y a medida que vayas vendiendo, vas haciendo una especie de estudio de mercado y ya vas viendo qué tipo de gente te va comprando. Pues, suelen comprar mujeres de entre 18 y 30 años. Pues, si este tipo de ropa que yo hago le interesa a este tipo de personas, pues, intentaré centrarme en este tipo de comprador. Pues, yo también intento salir a vender, sobre todo en las ferias de artesanía, porque siempre a mis prendas le añado algo de artesanía, que es el calado canario. Y quiero que el calado canario salga a la calle día a día. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo a un polo de caballero le pongo un trozo de calado, pero es horrible venderlo a veces, porque los hombres no se atreven. Se atreven de ir con un cocodrino, pero el calado no, poquísima gente. Entonces, que se animen todo y que se lo pongan, porque ya que nos ponemos un beso, un cocodrino, y no nos podemos poner un trocito de calado, que lo hacen aquí las artesanas. La pasarela siempre pone un detalle que exagera, que después el modelo real no lo lleva. La pasarela es para llamar la atención y que sea un poquito más espectáculo. Pero ojalá tuviéramos la opción de vender lo que es moda canaria no existe, porque la moda canaria sí es el traje típico, igual que cualquier ciudad tiene su traje típico. No hay cosas con calado, pero a lo mejor sí con tiras bordadas que son estándar. Pues lo bonito sería eso. Pero el problema es llegar a que a la gente le guste, como le gusta llevar una marca como el cocodrilo o lo que sea. Es decir, tú, pues yo también quiero una que tenga el calado. Por ejemplo, a mí me chifla una camiseta que lleva Miguelina hoy, que ya se la han cargado, que enséñala. No, en serio, es que es con el pendiente canario. Entonces, eso es lo que debería ser. Es como plasmar. Sí, es parecido, el calado es calado. Pero es impreso encima con la técnica de vinilo o algo. Es impreso, esto es un vinilo, pero después le añadimos a lo que es la camiseta un poco de ganchillo, que es algo artesanal. Pues eso sería una campaña de marketing estupenda, decir tú, bueno, pues esa marca con ese pendiente imitando al calado nuestro, pues eso lo queremos. No aquí, sino fuera también. Ojalá. Ojalá. Y tú te digas, eso es canario y lo queremos, no... Hombre, lo que estaba la otra chica que hizo la chola, ideal, porque es auténtico, es nuestro. Pero después ya el calado te lo llevas de recuerdo, lo que es el calado en sí, no lo llevas en las prendas. Y con esta pasarela lo que intentamos es que se pueda utilizar fuera de lo clásico, ¿no? Que puedas llevarlo, pues una camiseta, que vengan los chicos aquí y puedan llevar una camiseta con una manga calada, ¿por qué no? Perdón, creo que había una pregunta para aquí. Sí. Un poco yo no he tocado las puertas de ella para que lo publique. Yo lo publico en lo que es mi página de Facebook, Instagram o... Claro, pero pienso que cuando ustedes hacen colaboraciones con otros diseñadores o fotógrafos, lo que sea, creo que las blogueras o blogueros también de moda, chicos, también son una pieza importante hoy en día para la promoción, para que el diseño se pueda llegar a otras escalas. A otras escalas. Sí. De hecho, nosotros pronunciamos mucho nuestra moda, esto por el Facebook, pero es verdad que hay blogueras, bueno, hay blogueros que lo han contactado y que hemos dejado que si lo pronuncian, si tienen ningún problema. Creo que nosotros deberíamos interesarnos por el trabajo de los blogueros, pero también que ellos se interesen por nuestro trabajo, es decir, que ellos sean los que, es decir, ellos son los, entre comillas, cazadores de moda, los que están pendientes de las tendencias y también sería bueno que estuvieran pendientes de los diseñadores canarios, ¿no? Sí, es verdad que eso yo creo que al final lo leemos nosotros mismos y los que lo ponen, que no es una cosa que está publicada o que hemos estado en ese evento, pero se nos queda ahí. Mira, mi pregunta era si antes de hacer un diseño, hacen un plan de marketing para saber lo que se está en el momento demandando. Porque arriesgarse a lo mejor a hacer un diseño para que luego sea comprado ese diseño, no sé si sería beneficioso serlo al contrario, saber lo que se demanda en ese momento para hacer un diseño. Y otra de las preguntas, aparte de esta, es porque no se, con la creatividad que hay aquí en Canarias, porque no se hace una marca especial para toda la gente que viene de fuera y que sepa exactamente que eso se hace en Canarias. No tantas cosas, sino una cosa enfocada, por ejemplo, la chica esa que han puesto, yo ya la había visto por televisión, lo de las cholas. Las cholas son una prenda que siempre se ha utilizado aquí en Canarias. Entonces, ella ha tenido una visión tremenda con algo sencillo. ¿Y una toalla? ¿Y un gorro? Estamos en ello, lo que pasa es que le falta la parte económica. Me refiero, la toalla es necesaria, una persona que viene de fuera, incluso podría comprarse una toalla y regalar esa toalla. Y esa toalla solo y exclusivamente se hace en Canarias. No se compra una toalla de Coca-Cola, ni una toalla que se vea cualquier otra cosa, sino una toalla diseñada solamente aquí, que sea solo de aquí. Y es una cosa, una prenda que es universal y podría regalarse esa prenda a cualquier cosa. Igual que lo de las zapatillas, la chola. Las cholas son universales y aparte de ponerlas, puedes regalarla. Pues entonces son cosas así, como un diseño de un gorro especial para cuando la gente vaya a tomar el sol, sepa que se lo trajo de Canarias y que allí se hace ese tipo de gorro de tela que se puede guardar dentro de la bolsa de la playa. Yo que sé, cosas que simbolicen la indiosidad. Gracias nuestra, nada más. Gracias. Un poquito lo estamos intentando combinar el calado con nosotras. O sea, hemos visto que el calado es una cosa nuestra, que está ahí, que se ha quedado, que es muy reducido el uso. Y queremos que sea eso, poder usarlo como algo que es de ti. O sea, es el calado. Lo que pasa aquí, claro, la campaña que tú comentabas, la pregunta de antes, marketing. Yo creo que marketing hace, a lo mejor Sara, hace una campaña de marketing antes a ver las tendencias para ver lo que puede vender. Pero en este caso, yo creo que es un poco al revés. Tú creas y después intentas que le guste a la gente porque no eres una gran compañía ni vas a vender tantas cantidades. Pero bueno, me refería que las campañas de marketing simplemente es ver lo que hay en el mercado. Y sobre todo, pasear por la calle y ver la tendencia de cómo se viste la gente. Lo que no queremos tampoco es... Dejarse lo que está. A ver, a mí lo que me encanta es marcar la diferencia. No todo seguía a las masas. A mí me gusta vestir diferente a la gente. Entonces lo que vamos buscando es eso. Yo transmito o plasmo lo que a mí me gusta. O sea, intento después venderlo. De todas maneras... Porque son colecciones pequeñas. Pero de todas maneras, eso ya... Ya, o sea, hay un... Están los llamados captadores de tendencia. Eso ya existe. Tú lo contratas y le dices, mira esto, mira esto, a ver cómo va. Pero yo, por ejemplo, cuando hago un diseño, quiero que sea algo distinto, que nadie lleve. Por eso no uso ese... Vamos, ayudo un poco porque yo voy por la calle y miro. Eso es verdad, miras a ver cómo va la gente, cómo va la gente. Pero intentas como hacer algo distinto, no... Pero, o sea, es una buena idea, claro, porque así ves que lleva la tendencia. De hecho, yo como muchas revistas, muchas... Claro, porque ves que es lo que lleva la gente. Yo lo que me refería a eso, al captador de... Eso es muy interesante. De las tendencias. No es que vaya todo el mundo al mismo nivel y con la misma rompa y muy uniformado. Sino aquella persona que captó la atención porque combinó una forma tal, saber tú organizarte por... De hecho, yo trabajaba en eso y, vamos, me pegaba a todas las canteras, o sea, el corte inglés, iba a tener bíferas, o sea, me pegaba viajes hasta para ver qué... Claro, porque te dice, mira, quiero que me mires la tendencia en verano. Pues tú vas y miras qué llevas en verano, yo sé, en Portugal, qué llevas en verano. Es muy interesante para la empresa... Eso es a lo que me refería yo. Sí, es muy interesante. Vale, muchas gracias. Otra pregunta, creo que es por ahí. Porque a mí me han parado con las camisetas de Miguelina y me han dicho, ¿de dónde que se la viste? Te la he visto a ti y se la he visto al otro, al otro y... El boca a boca lleva muchísimo y no conlleva que conozcamos a todos. Yo, por ejemplo, a ti, Eva, no te conocía y tampoco a Iván. Sí que había visto algo, pero pienso que es bonito y que sería una buena idea tener un local donde poder exponer lo que hacen para que la gente lo vea. Te explico nuestro proyecto. Es que tenemos un local privado muy nuestro para nuestro diseño y nuestras reuniones. Pero al ser asociación estamos intentando que el ayuntamiento nos ceda uno para ese motivo, para que se puedan acoplar todos los que les guste el diseño y la creatividad. Y en ese sentido sería poner allí todos los diseños de pasarela que tenemos, que nos han vendido las fotos, todos los proyectos y tenerlos al público. Pero no hay presupuesto para tenerlo alquilado por nosotros. Entonces, en los ayuntamientos se supone que pueden cederlo por ser asociación. Pero a ver si conseguimos. ¿Estamos en ello? Pues nada, hay que seguir ahí para conseguir ese local. Sí, señora. A ver, a ver. ¿Se lo pedimos la universidad? ¿Qué dice? Que tiene muchas aulas. Creo que se han apuntado muchísimas cosas interesantes. Bueno, enumerarlas sería difícil, ¿no? Pero, o sea, desde lo que comentaba Iván sobre el tema de poder desarrollar nichos que generen empleo, ¿no? Como puede ser el tema del calado canario, el ingenio, ¿no? Que quizás se revitaliza con el tema de esto de lo que es la moda calada. O, por ejemplo, ideas de colaborar, ¿no? O sea, en un estado tan incipiente en el que no hay cultura quizás de estas cuestiones, la colaboración entre diseñadores, pero también fotógrafos, modelos, ¿no? Y que realmente esto sea un caldo de cultivo que dé la oportunidad, como en la asociación, de colaborar, ¿no? De colaborar y crecer juntos, ¿no? O sea, que, como apuntaba Iván, ¿no? Que a veces es un elemento motivado, ¿no? Que motiva y que es un elemento tractor, ¿no? También un poco cuestiones como lo que apuntaba Dionisio sobre la necesidad quizás de explorar nuevas fórmulas de comercialización, ¿no? Un poco para dar salida a toda esta creatividad y esta actividad profesional, ¿no? O sea, que en un momento dado, pues también hay que dotarla de nuevas estrategias, ¿no? O la idea del sello, ¿no? Tener un sello de productos canarios que en un momento puedan diferenciarse y ponerlo en valor, ¿no? O sea, yo creo que es importante el tema de diferenciarlo y espacios comunes, como se hablaba por aquí, de estar permanente en el que sea inmediato poder visitar este tipo de colecciones, ¿no? Que en un momento dado den la oportunidad no solo a diseñadores consagrados, sino a recordarles que ellos van a presentar sus diseños el sábado, ¿no? Corréjeme, Michael. El sábado estaremos en el Parque Doramas, de 4 a 7, y luego el domingo estaremos en el Real Aerocruz de Gran Canaria, que está abajo en Tarjalillo, ¿no? La cual, por supuesto, forma parte del curso. Bueno, entonces yo creo que ya para terminar, yo creo que simplemente la impresión que nos da todo, ¿no? Que el mundo del diseño, pues, goza de muy buena salud, con muchas oportunidades y seguro que un futuro espléndido, ¿no? Pues nada, si les parece, ya lo dejamos por hoy y quedamos para mañana, que es la sesión de fotografía, creo que, ¿verdad? Mañana tendremos aquí la sesión de fotografía y de creación audiovisual, estaremos de 6 a 8 de la tarde como hoy, dime. Está muy bien, muchas gracias por la asistencia. Muy bien, muy bien, estuvo genial. Muy bien, muy bien, muy bien.